hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a traer un launcher más para la colección que tenemos de nuestros estéreos android en concreto para los auto estéreos 82 27 l y como les recuerdo si quieren probarlo en alguna otra usted estéreo a ver si les funciona están libres de hacerlo ya que no causaría ningún daño en caso de que no funcione vamos a comenzar el vídeo comenzamos bien pues en otro vídeo más amigos de los launcher para nuestros auto estéreos les agradezco a las personas que se han suscrito al canal ya los que todavía no lo hacen no duden en hacerlo seguimos haciendo más contenido apoyen el canal apoyen al canal para seguir haciendo más contenido ya que si se suscriben y activan todas las campanitas nos ayudan mucho se activan todas las notificaciones sal ya que de ustedes para ustedes sólo es unos segundos pero para nosotros es mucha ayuda bien pues vamos a instalar el mod de un launcher de los launcher de este tipo es un mod vamos a ver si les gusta a ver qué tal les parece y pues ya lo tenemos aquí copiado a la memoria a la memoria de nuestro auto estéreo recuerden que yo se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar en un enlace directo y ya que lo vayan a descargar pues se pasan por este lado y se suscriben al canal vamos a instalarlo es algo muy fácil ya saben el mismo proceso de siempre vamos a buscarlo aquí en donde lo tenemos en la carpeta yo lo tengo en la carpeta de download y aquí entre todos los archivos que tengo aquí está vamos a instalarlo vamos a instalar y esperamos un poquito a que se instale nuestro launcher no olviden dejar su like si les gusta el vídeo y suscribirse ya que así nos ayuda mucho y si quieren dejar un súper gracias aquí también aquí abajo lo pueden dejar cualquier cualquier aportación es buena para el canal así seguiremos creciendo y seguiremos haciendo más contenido les agradecemos a las personas que nos apoyan que siguen viendo los vídeos y pues ya se instaló vamos a abrirlo a ver qué tal les parece vamos a darle abrir y aquí nos sale seleccionar un wallpaper el que ustedes gusten yo voy a seleccionar este y vamos a darle home para que abra vamos a seleccionarlo que abra siempre se abrió el que tenía vamos a darle otra vez o nos vamos a los ajustes y los seleccionamos en caso de que como se llaman igual podemos confundirnos ahí con el nombre vamos a configuraciones de android y nos vamos acá a las configuraciones página principal y seleccionamos el launcher de aquí de abajo y ya seleccionado le damos home de nuevo y si se dan cuenta ya nos aparece es un launcher que trae velocímetro y pues trae todas las opciones aquí del bluetooth música es las configuraciones el menú radio y mapas le damos al menú si se dan cuenta los y los iconos son un poco más pequeños y si le damos al radio pues es la radio original pero todos los iconos funcionan los widgets que trae aquí abajo si funcionan y pues aquí nos viene la fecha y lo que estamos reproduciendo qué les parece amigos otro launcher para la colección espero les haya gustado espero les les sea de a su agrado si piensas que está bien que siga haciendo vídeos de launcher para seguir haciendo más grande de la colección para poder así el customizando nuestros estéreos comenta aquí y si no pues también comenta y pues por mi parte sería todo en este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita y todas las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta pronto en el próximo vídeo